Hoy quiero confesar Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada A matar los rumores De aquella esquina Que me gustan perfumes de claveles Y que llevo en el alma Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegro o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos ¿Cómo soy? Soy un poco la sangre Un poquito a la arena Primavera Primavera despierta Y desnudar el alma De una guisana Que le dejo a la vida Tantas cosas Alguien y desnudar el alma Y desnudar el alma Y desnudar el alma Y desnudar el alma Que me gusta el perfume de claveles, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, y tanto daño, hoy quiero confesar. ¡Gracias!